El portavoz de Economía del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Guijarro, ha calificado de muy lamentables las declaraciones de la portavoz regional del Partido Popular contra los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT en nuestra Comunidad Autónoma, José Luis Gil y Carlos Pedrosa, respectivamente. Guijarro ha señalado que el Partido Popular intenta desacreditar con descalificaciones personales a aquellos que les dicen las cosas claras. Que en Castilla-La Mancha, mientras todos arrimamos el hombro para superar las dificultades, el Partido Popular está más pendiente de sacar votos que de ayudar para salir de la crisis. Guijarro indicó que los secretarios regionales de Comisiones Obreras y UGT han sido elegidos libre y democráticamente por sus respectivas organizaciones y sus declaraciones merecen en todo el respeto del mundo, aunque no les gusten a los dirigentes del Partido Popular. Por otra parte, el diputado socialista ironizó sobre la postura que mantienen los dirigentes regionales del Partido Popular sobre nuestro Estatuto de Autonomía. Los dirigentes del Partido Popular de Castilla-La Mancha, mudos frente a los ataques del Partido Popular de Murcia o de la Comunidad Valenciana, ahora se quieren convertir en lo que no son, en fervientes defensores del Estatuto de Castilla-La Mancha y de Nuestra Agua. Y hay que recordarles a estos dirigentes, al Partido Popular y al señor Acospedal, que hay que levantar la voz para defender lo nuestro siempre, tanto si los ataques vienen del propio partido como de otros partidos. Por último, Guijarro se refirió a la amenaza lanzada por los populares de denunciar nada más y nada menos que a todo el gobierno regional si se conceden ayudas a la Fundación Virtus. Indicó que en vez de anunciar tantas demandas que luego tienen escaso éxito, lo que deberían hacer es colaborar más con la justicia. Cosa que ya sabemos que no va a hacer la señora Acospedal, que ha anunciado que no va a comparecer mañana ante los tribunales en el acto de conciliación que ha fijado el juez para que se ratifique o para que se retracte sobre las declaraciones que realizó este verano en las que denunciaba unas supuestas escuchas ilegales al Partido Popular.